Si yo tengo un perrito, hace cosas muy bonitas, cuando se siente contento, él me ve en la cinturita y los mochichos lo bailan, y los mochichos lo imitan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Papi no sea así, no te pongas guapo, este ritmo le gusta a todos los mochichos que no me lo aconsejo, que yo no quiero ver, baila en mi casa niña como una mujer Papi no sea así, no te pongas guapo, este ritmo le gusta, todos se bailan así El baile del perro, el baile del lado, el baile bajado, el baile empujado El baile como, pide el mambo, que todos están volando, el baile del perro El baile del lado, el baile empujado, el baile como, pide el mambo, que todos están volando El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Machi calo, machi calo, machi calo El baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perrito, sí que te va a gustar Escuchalo, escuchalo, el mambo, el mambo, el mambo, escuchalo, escuchalo, escuchalo. Escuchalo, 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 escuchalo. Escuchalo, 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 escuchalo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!